Esto es Platos Argentinos y te mostramos cómo preparar de una manera facilísima un delicioso budín de mandarina. Es ideal para acompañar un mate, un café con leche o una chocolatada. Con esta receta obtendremos una cantidad de tres budines chicos o dos grandes, dependiendo del molde. El tiempo de preparación es de 40 minutos aproximadamente. Colocamos en la licuadora dos mandarinas. Sus cáscaras. Una taza de azúcar. Una taza de aceite. Y una cucharada de miel. Encendemos la licuadora y licuamos todo por dos o tres minutos o hasta ver que la cáscara haya quedado bien triturada. Luego, pasar esa preparación a un bol, colocar de a poco la primera taza de harina. e ir integrando todo. Suscríbanse al canal. Es gratis y podrán ver todas nuestras recetas cuando quieran. El siguiente paso será colocar la segunda taza de harina de la misma manera y mezclar bien. volcamos la preparación hasta llenar la mitad aproximadamente de un molde de papel de 20 centímetros de largo por 6 centímetros de ancho por 7 centímetros de alto. Llevar al horno previamente precalentado a 180 grados. Por media hora o hasta ver que estén doraditos por arriba. Una vez fríos y desmoldados. Bañarlos en glaseado. Puede ser de cualquier cítrico. Aquí arriba le compartimos la tarjeta de cómo hacer glaseado de naranja. Y así de suaves, húmedos y esponjosos quedan estos budines de mandarina. Anímense a prepararlos. No se van a arrepentir. No se van a arrepentir. Esperamos que les haya gustado esta receta. Esto es Platos Argentinos. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.